Bienvenidos a Max Estrenos, en este video te presentamos las series más esperadas del 2023. Cowboy de Copenhague. Es una miniserie de 6 episodios, en la cual en un miserable inframundo criminal de Copenhague dominado por proxenetas, traficantes de armas y asesinos, una joven mística llamada Miu, emprende una misión en busca de venganza. Bienvenidos a Chip Endles. Esta producción que se estrenará en Disney Plus, tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito, una historia real, strippers, traiciones y un elenco genial. Esta es una serie drama basada en la historia real del famoso empresario indioamericano que fundó Chip Endles. La historia cuenta con detalle la siniestramente cómica y extravagante historia plagada de crímenes de esta revista masculina que se convirtió en un fenómeno cultural. Hunters. ¿Preparados para la segunda temporada de Hunters? La espera se ha hecho larga, pero la serie de Amazon Prime Video vuelve para despedirse. Sí, la segunda temporada será la última, pero eso no quiere decir que no podamos disfrutar de sus últimos 8 episodios. La historia sigue a un grupo de cazadores de nazis que intentan impedir el resurgimiento del tercer Rage en Estados Unidos. Si ya viste el final de la temporada 1 de Hunters, ya sabes lo que se nos viene encima, y si no la has visto, ¿qué esperas para ver esta tremenda joya? El exitoso videojuego, el cual es uno de los más vendidos, llega a la pequeña pantalla en 2023. Esta serie es una historia ambientada en un escenario posapocalíptico en el que la humanidad ha sido diezmada por un virus mortal. Una forma de la naturaleza de decirnos que nos hemos pasado de la raya. El videojuego cuenta con dos entregas, la segunda estrenada en 2020, y es posible que la serie mezcle las dos historias. ¿Ju? Tras el final de la temporada 3 de Ju, queremos saber qué ha pasado con Joey y cuál será su futuro. Ben Bightley vuelve a ponerse en la piel del inquietante Joey, que confunde el amor con la obsesión y tiene tendencias asesinas bastante serias. Después de verle escapando de nuevo del lío sangriento en el que se había metido, el protagonista aterrizará en la capital francesa para afrontar su última temporada. Perry Mason. Se ha hecho de rogar, pero Perry Mason por fin volverá para una segunda temporada de nuevo protagonizada por Matthew Ries. Basada en el personaje de Stanley Gardner, el abogado defensor más famoso de la televisión estadounidense afrontará un nuevo caso en 2023, y la historia se retomará tres meses después de los eventos de la primera temporada. Sombra y Hueso. La serie de Netflix ambiciona construir una aventura fantástica a la altura de los fans de los libros y los nuevos que han creado con su adaptación, creada por Eric Heiserer. La historia sigue a Lina Starkov, una cartógrafa huérfana que descubre que posee un poder mágico que podría cambiarlo todo. Succession. Pues claro que Succession es una de las mejores series del momento, lo que quedó constatado en los premios Emmys 2022, donde la serie de HBO Max se puso a la cabeza de la lista. Desde luego, esta creación de Jesse Armstrong ha ido calando paulatinamente hasta convertirse en uno de los títulos imprescindibles del momento. La cuarta temporada seguirá de nuevo a la familia Roy, después del sorprendente final de la temporada 3, en el que una traición desbarató todos los planes de los herederos del imperio Beistar Roiko. Outlander. Basada en las novelas de Diana Gabaldón, Outlander ya prepara su temporada 7, que será la más larga de la historia de la serie. La exitosa producción lleva años ofreciendo grandes dosis de aventuras, romance y viajes en el tiempo, y lo seguirá haciendo en los nuevos episodios que veremos seguramente en 2023. La historia seguirá explorando la relación entre los protagonistas, mientras se enfrenta a los problemas que han sucedido, y que podrían poner en peligro todo lo que han construido juntos. Ahsoka. Tras su celebrada aparición en la segunda temporada de The Mandalorian, Ahsoka Tano tendrá su propia serie en Disney+, y estará protagonizada por Rosario Dawson. La serie, que está situada en la misma línea temporal que The Mandalorian, seguirá a Ahsoka en la casa del malvado gran almirante Sraun, con la esperanza de localizar al desaparecido S. Bridger, el joven Jedi que desapareció con Sraun hace muchos años. Hecho. El mundo Marvel dará la bienvenida a algunos viejos conocidos en este spin-off de Ojo del Con, protagonizado por el personaje de Hecho, también conocida como Maya López. La sinopsis provisional de la serie indica que veremos cómo Maya, tras los eventos de Ojo del Con, vuelve a su pueblo natal para lidiar con su pasado y reconectar con sus raíces en la comunidad nativoamericana. The Idol. ¿Eres fan de Euphoria? Su creador, Sam Levinson, tiene nueva serie en HBO junto a Lily Rose Depp y el cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, quien debuta en la interpretación. The Idol se ha definido ya en su primer tráiler como la historia de amor más sórdida de todo Hollywood. The Weeknd interpretará al líder de una secta, o para algunos un grupo de autoayuda, situado en Hollywood que comenzará una sórdida relación con una estrella incipiente del pop. Berlín. Un éxito tan arrollador como La Casa de Papel no podía acabarse tan pronto. En 2023, veremos el primer spin-off de la serie, que viaja al pasado para rescatar a un personaje favorito de los fans, al que vuelve a dar vida Pedro Alonso. Lo que vimos en los flashbacks de la quinta temporada de La Casa de Papel, que fue la última, podría haber sido un adelante de lo que nos ofrecerá Berlín en los años en que el ladrón, junto a su novia y su hijo, perpetraban los robos más complicados y sustanciosos jamás vistos. Secret Invasion. Cuenta la historia de cómo este pueblo cambia formas conocido como Skrull, se ha infiltrado en la Tierra desde los años 90. Basada en la novela gráfica Invasión Secreta de Brian Michael Bendis, la serie les dará una perspectiva mucho más positiva siguiendo con lo que habíamos visto en Capitana Marvel, y también al final de Spider-Man Lejos de Casa. 30 monedas. El terror español volverá a HBO en 2023 con la segunda temporada de 30 monedas, creada por Alex de la Iglesia. La mayor parte del pueblo de Pedraza está loco, encerrado en un psiquiátrico, y a medida que el horror crece a su alrededor, nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo. Alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme. Sex Education. La serie creada por Laurie Nunn es una de las mejores series originales de Netflix y lo volverá a demostrar en una cuarta temporada. El final de la temporada 3 de Sex Education dejó un recado claro, el cual es salvar el instituto, que acaba de ser cerrado por los escándalos vividos. The Umbrella Academy. Aunque aún sin confirmar oficialmente por Netflix, se espera que The Umbrella Academy tenga una cuarta temporada y que se estrene más pronto que tarde, posiblemente en 2023. No tendría sentido de otra forma, la serie es una de las más populares y vistas de Netflix, y su tercera temporada no ha perdido fuerza. Ted Lasso. Una de las series de comedia revelación de los últimos años, Ted Lasso, se ha convertido en una imprescindible y queremos verla de vuelta cuanto antes. En 2023 estrenará su tercera temporada, y como vimos en el final de la temporada 2, el adorable protagonista tendrá que enfrentarse al enemigo más inesperado. La serie, una de las principales nominadas a los Emmy, se ha colocado como una de las mejores series de Apple TV gracias a su mezcla de drama y comedia. Black Mirror. La antología creada por Charlie Brooker volverá en 2023, con una nueva selección de episodios que nos mostrarán el lado más oscuro de la tecnología y el futuro. Y lo harán con un nuevo grupo de fichajes de altura. Undeused Like That. El reboot de Sexo en Nueva York iba a ser una miniserie pero de nuevo, el éxito ha podido con los creadores, y la segunda temporada ya está en marcha con las protagonistas repitiendo sus icónicos papeles. Cuéntame para ti, ¿cuál serie verás de estas recomendaciones, o cuál serie crees que hizo falta en este video? No olvides suscribirte, y activar la campanita. Yo soy, Max Estrenos, y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.